Entonces, ¿será importante reforzar las medidas? Claro que sí. Será importante que la gente sepa que tenemos que continuar fuertemente haciendo las medidas que hemos estado diciendo desde hace ya más de cuatro semanas. El lavado de manos, el uso obligatorio del cubrebocas. Hemos visto con mucha tristeza el día de ayer que en muchas tiendas de autoservicios la gente anda sin cubrebocas. No relajen la situación. Acuérdense que Nuevo Laredo es un municipio vulnerable por los migrantes que pasan por aquí, por Nuevo Laredo, entre 100 a 200 migrantes todos los días de Estados Unidos y de otras partes también del país y del mundo. Así que será importante que no relajemos esto. Será importante que las personas, volvemos a lo mismo, usen en forma vibratoria el cubrebocas cuando salgan de su casa. Es la única forma de poder evitar, si somos pacientes en ese periodo de 2 a 14 días, poder evitar la transmisión, retener la saliva o los virus en el cubrebocas, quitarlo cada 24 horas y lavando las manos. No salir fuera de casa solamente para cosas importantes como alimentos o medicinas y solamente una persona, no llevar a los niños.